¿Qué es la entrada de la zona contigua? Por tanto, los pescadores de la región tienen que estar enterados, tienen que ser parte de la conversación. Nosotros hemos pedido al subsecretario Pesca, personalmente le pedí que llame a toda la gente, que se converse con ellos, personalmente le pedí, le mandé un mensaje también de texto, esa noche que hubo fuertes temporales, le dije, le sugiero además aprovechar de saludar a la región, y usted como subsecretario, que está recién entrante, porque teníamos otro subsecretario, le dije, aproveche de llamar a la región y conversarnos con los viejos nuestros. Entonces, cuando se habla de la zona contigua, se está hablando de tres recursos, era lo que hablábamos antes, siempre. Tres recursos, tres años. ¿Cuáles eran esos recursos? Almeja, erizo, luga. ¿Por qué la región décima no quiere aceptar? Porque ellos querían seis años y querían seis recursos. Los pescadores incumbentes en el tema, que son los que están inscritos en estos tres recursos, le dijeron que no, y le dijeron que no, y a raíz de aquello tenía que salir una resolución, así como salió una resolución para poder decir que se llamaba a una votación, tenía que salir una resolución que dijera que en esta llamada a votación hubo una negación de parte de la región. Los buzos, mariscadores, que representan la región, dijeron que no estaban de acuerdo ni con ponerle seis años y ni con ponerle tres recursos más. Por tanto, las condiciones, lo que decimos, las condiciones las ponen los pescadores de la región. Los que votan son los que son incumbentes en los tres recursos, pero resulta que cuando se da la autorización, pasan para toda la región. Y afecta esto a los otros pescadores que hacen otras cosas. Ah, porque aquí tenemos que tener zona de resguardo para Belenca, tenemos que tener una zona de resguardo también para Isla Huichas, y tenemos que tener también una impronta del gobierno que debería ya haber tenido, las plantas, las mini plantas, una plataforma para los pescadores artesanales, ya instalada. Entonces, no es darle la pasada para que las plantas pesqueras de la décima región resuelvan su problema. Es para que los viejos nuestros también puedan avanzar. Gracias. 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 Gracias.